Piqui, te gusta que te cepille, ¿verdad? Verte a ti y ver lo que enfoca la cámara es complicado, si no te estás quieto. ¿Eh, Piqui? ¡Eh! ¡Claro! ¡Claro! ¡Cómo no me gusta! ¿Eh, Piqui? ¡Eh, Piqui! Y mira, mamá, mira, mami, cómo me gusta, que me acerco yo solo el cepillo. ¡Piqui, guapo! ¡Guapo! ¡Ay, cómo te rebozas!